Tu caneada por ahí, le presentamos tus verdades, se lo mandamos al estilo a los amigos de la nueva edición por ahí Se va esto que dice Me traiciono mi amorcito, que mal me siento señores, gracias en esta vida, hay buenas malas y peores Mi corazón ya me dijo, tú búscate otra y no llores Te dedico esta canción, lávatela en la cabeza, hay miles en este mundo, para qué quiero tristeza Tal vez yo salí ganando, lo siento por tu pareja Que te compren, que no te conocen, que es muy triste tú por amanecer Ni tú sabes lo que andas buscando, y yo tonto tratándote bien El que bocha barca poco aprieta, y es otoni volviendo a nacer Voy a buscarme un amor, que en verdad tenga sentido Hoy ya pasaste la historia, lástima tiempo invertido Hoy de todo me arrepiento, menos de haberte perdido Si te duelen tus verdades, perdóname cariñito Pero lo negro no es blanco, ni lográndote chiquito Eres pura fantasía, lástima cuerpo bonito Que te compren, que no te conocen, que es muy triste tú por amanecer Ni tú sabes lo que andas buscando, y yo tonto tratándote bien El que bocha barca poco aprieta, y es otoni volviendo a nacer Sale por esperar, quedó mi compa, sus amigos de la nueva edición por ahí